Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias a LINCIBE por organizar estas jornadas y por contar conmigo para estar con ellas. Y vamos a hablar de una forma que hemos pensado... Me presento, yo soy Pablo Sanemeterio, soy la mitad de esta charla. Román no ha podido venir, desafortunadamente, por temas laborales. Y lo que contamos es una idea que tuvimos, una forma que pensamos que puede ser útil para desactivar las infecciones de malware y de cryptolockers. Como decía, soy Pablo Sanemeterio, trabajo en Telefónica, ese es mi correo electrónico y mi Twitter es Pesaneme. La otra parte de la charla es Román Ramírez, que es uno de los confundadores de la conferencia de seguridad Rotezcon que se realiza en Madrid. Su correo electrónico lo tenéis ahí, es una persona que está siempre apasionada por la tecnología y está metida en causas de mil tipos, y su Twitter es PatoVC. Bien, de lo que vamos a hablar en esta charla voy a tener seis puntos. Uno inicial, en el que voy a hacer una pequeña introducción hacia malware, evolución del malware en los años que ha habido, y el por qué originamos este trabajo, Román y yo hablando un poquillo un día en una conferencia. Vamos a hablar también de proyectos anteriores y otros proyectos y trabajos anteriores que ha habido sobre esta idea, ya que al principio pensábamos que éramos los más inteligentes del mundo, pero luego nos dimos cuenta que la realidad es que hay mucha gente más inteligente de nosotros que lo ha pensado antes que nosotros. Voy a hablar de técnicas de reconocimiento que utiliza el malware para detectar cuándo está siendo analizado. En esto hay distintos papers que lo llaman como malware que está atento o pendiente de que está analizado, o también lo llaman malware con doble personalidad, que se comporta bien cuando está siendo analizado o se comporta mal cuando está ya dentro del entorno que quiere infectar. Por último, haré una pequeña demostración de la herramienta que hemos desarrollado y para finalizar una serie de conclusiones. ¿El por qué de este trabajo? Yo siempre me gusta hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que sois objetivo de ataque? ¿Quién dice que sí? Venga, que estáis aquí en la sala, me imagino que pensáis que sois objetivo de ataque. Los que no levantáis la mano es que no lo pensáis, ¿verdad? ¿Por qué? Vale, siempre digo hay una cosa. Hay dos tipos de personas, o compañías, o poned el atributo que queráis detrás. Las que han sido atacadas y las que todavía no lo saben. ¿Y por qué somos atacados o somos objetivos? Porque de alguna forma tenemos dinero, algo tenemos siempre en la cuenta, aunque sea poco, o si no, podemos ser convertidos en dinero. ¿Cuáles son las formas que utilizan los malos o las mafias para convertirnos en dinero? Pues son diversas. A lo largo del tiempo ha habido virus informático, sobre todo, y malware, que es el que nos ha estado sacando el dinero. Pero a día de hoy el que más está funcionando y el que más nos está afectando a particulares y a compañías y a empresas es el criptoloque. Todos lo conocéis. Su ataque básicamente consiste en cifrar el contenido de un disco duro y pedirte un dinero a cambio de devolverte la contraseña que te devuelve tus datos, tus fotos y, entre comillas, tu vida. Yo encuentro de vez en cuando, en algunas charlas y talleres que tengo, personas que me dicen bueno, a mí no me importa que me cifren el contenido de ordenador, tampoco tengo nada tan importante. Suelen ser hombres y les suelo preguntar, quizás a ti no te importe perder las fotos, pero a tu mujer sí, ¿verdad? Vale, entonces pagarás. La otra forma de convertirte en dinero, si no es directamente cogiéndote dinero, es a través de tu información o a través de la información de tu empresa. La información es poder, la información es dinero. Y no sé si sabíais que las cámaras web se venden también en los mercados negros. No sé si me hablan en charlas anteriores, que dentro de la deep web se pueden comprar cámaras de chicos por 10 céntimos y mujeres por 60 céntimos. Con lo cual, la información es dinero también. Y por último, la otra forma de convertiros en dinero es a través de vuestras plataformas o a través de vuestro hardware. Vuestro hardware puede ser utilizado para lanzar ataques contra otras empresas o puede ser utilizado mediante el uso de criptomonedas para generar esas criptomonedas y ahorrarse la luz. Es otra forma de generaros dinero. El ataque de Mirai, que ocurrió hace unas semanas, nos demuestra cómo se pueden alquilar también montones de elementos para ser utilizados en un ataque de negación de servicio. ¿Qué tipologías de malware hay? Malware es todo tipo de software malicioso. Cuando digo malicioso, es que hace cosas malas. Tenemos los virus, que son quizás los más clásicos, que lo que hacen es infectar otros programas y ir pasándose entre, al infectar otros programas, ir pasando de ordenador en ordenador. Otro tipo de malware, por ejemplo, pueden ser las bombas lógicas. Lo que hacen es consumir recursos hasta que te dejan el ordenador inservible. Otro tipo de malware, ya en desuso a día de hoy, son los dialers. Pero en los tiempos en los que no había DSL ni tarifas planas, su ataque consistía básicamente en cambiar el número al que te llamabas. Ya no llamabas al número de infobías, sino que llamabas al 906 donde iban haciendo dinero contigo. Los gusanos. Los gusanos son un tipo de malware que lo que hace es autorreplicarse. Va atacando, normalmente mediante una vulnerabilidad, y va infectando servidores, ya que normalmente tiene un ataque de día cero, que es desconocido, no se tiene protección para él, y van infectando máquinas a lo largo de Internet. El primer gusano que se conoce es el gusano Morris del 88. Los gusanos, también otro tipo de malware, que normalmente se suelen hacer pasar por software legítimo y te infectan la máquina, tienen control de tu máquina a través de este programa. Software espía. Software espía suele ser un tipo de malware que lo que hace es, básicamente como dice su nombre, espiarte el ordenador. Te captura pantalla, te captura la webcam, te captura las contraseñas o el screenshot o lo que tengas. Un bot o una red de bot de ordenadores zombies es un tipo de malware que te deja a las órdenes de un máster o de un punto central donde se establecen las órdenes que quiere mandar el que gobierna esa red de ordenadores zombies. Un rootkit. Un rootkit es un tipo de malware que lo que hace es tratar de esconderse dentro del sistema operativo. Va a tratar de ocultarte procesos, va a tratar de ocultarte carpetas dentro del sistema de ficheros, va a tratar de ocultar conexiones. Los miners o los minadores de criptomonedas, como os he dicho, hay tipos de malware que lo que hacen es infectar tu máquina y dejarla trabajando dentro de un clúster de máquinas para generar criptomonedas. Como sabéis, el bitcoin cotiza y se puede cambiar por dólares. El antivirus fake, este, es quizás un poco el predecesor a lo que estamos sufriendo a día de hoy con los criptolockers. Antes de los criptolockers lo que solía ocurrir es, la gente iba navegando por internet, les aparecía una pantalla en la que decías, hey, hemos detectado que tu ordenador está infectado. Toma, cómpranos este antivirus y te desinfectas. Y la gente pagaba por ese antivirus falso. Lo que pasa es que la gente se empezó a aprender el truco y apareció lo que estamos sufriendo a día de hoy, que es sobre todo los criptolockers, porque lo que te hacen es cifrar el disco duro y dejarte el contenido de tu ordenador inaccesible y pedirte un rescate a cambio. Un rescate que suele crecer a lo largo del tiempo. Cuanto más tarde, más vas a pagar. Y también han sufrido evolución. Desde los primeros que usaban algoritmos de criptografía débiles han ido pasando y evolucionando hacia un tipo de malware y hacia un tipo de cifrado, sobre todo robusto, del cual no se puede romper. ¿Qué ha ocurrido en la evolución del malware? Por eso he contado un montón de tipologías. Si os dais cuenta, muchos virus, si tú coges un virus particular, suele caer en varias de estas categorías. No suele quedarse solo en una única exclusiva de estas categorías. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia dentro del malware? El malware, inicialmente, eran pruebas de concepto en las cuales la gente demostraba que sabía hacer determinadas cosas o conseguía lograr vulnerar sistemas, pero se quedaban ahí. No se trataban de ocultar, no se trataban de esconder y normalmente encontrábamos al bichito aquí tratando de escapar de todas las casas de antivirus que le querían cazar, porque era fácil, no se escondía. De estos ejemplos tenemos el clásico Barrotes, que no se acuerda del Barrotes o que no se acuerda del viernes 13. Había malware de todo tipo, como el de la ambulancia, que te salía una ambulancia, o el autosuicida, que según le pensabas Control-D se eliminaba de memoria, o el Walker, que te salía un elemento ahí en colores dentro del MS-2. Para eso era novedoso. No se solía ver. Pero realmente no tenían así como una repercusión maligna dentro de tu equipo. Aparecieron algunos que tenían incluso mensajes reivindicativos, como el virus del SIDA, que no se estaba investigando lo suficiente para su cura. Y aparecieron también luego posterior algunos, que igual se pueden considerar como predecesores también del CryptoLocker, como puede ser el virus este, el MADS, que te pedía que hicieras una operación matemática para liberarte determinados comandos, te había bloqueado una serie de comandos, o el del Casino, que lo que te hacía es, te borraba la FAT, la FAT era la tabla de particiones donde tenías todos los sistemas de ficheros y donde accedías a los ficheros, y te hacía jugar una partida al Blackjack. Si conseguías ganar, te restauraba la FAT, si perdías, perdías todos tus datos. Empezaron a ser ya los primeros un poco cabroncetes. Pero realmente detrás no te pedían dinero, solo estabas jugando una partida. Un poco la ruleta rusa, pero tampoco malo. ¿Qué ocurrió a finales de los 90, principios del 2000? Que todo esto mutó, todo esto cambió, y dejó de ser una industria o un hobby de gente que demostraba lo bueno que era programando o encontrando fallos de seguridad, y se convirtió en un negocio, y se profesionalizó. Y lo que buscaba era dinero. Y por eso, los bichitos chiquititos que antes corrían todas las casas de virus detrás de ellos, se convirtieron en auténticos proyectos de software, de ingeniería de software, con sus pruebas, su testing, y todo lo que hay detrás, y sobre todo orientado a ganar dinero. Y las casas de antivirus, en muchos casos, pues no los ven. Es el caso del también muy famoso troyano bancario CEUS. O casos en los que entran actores que ya no son mafias, sino que son estados que generan ciberarmas, como el caso de Stugnet, en el cual tenían tres cero days, y su objetivo era atacar las centrales nucleares de Irán. ¿Qué es lo que hacen normalmente las casas de antivirus, o que hacían clásicamente las casas de antivirus? Tienen lo que se llama un laboratorio de malware. Un laboratorio de malware donde se analizan todas las muestras que van llegando y se genera una firma o una vacuna para ese tipo de malware. Suelen ser entornos como este, o similares, en los que tienen muchos monitores, y gente experta que se dedica a leer cosas tan raras como veis ahí en la pantalla. Usan herramientas, como puede ser Radares, como puede ser Ida, como puede ser Immunity Debugger, u otras muchas que me dejo, y normalmente lo que analizan es algo como esto, que para los que no lo conozcáis es código ensamblador, es la última frontera de lo que hablamos las personas antes de que hablen las máquinas. Y lo que hacen básicamente es analizar esto para ver qué es lo que hace el malware. La gente que desarrolla malware se fue dando cuenta poco a poco que esta gente que lo que hace es ingeniería inversa les pillaba rápidamente los trucos o los fallos que usaban. Y empezaron a usar técnicas para esconderse. La primera, por ejemplo, es esta que se ve aquí, que es la de, como estás usando depuradores, desensambladores, que dejan un proceso suspendido y en proceso de depuración, yo lo que voy a hacer es usar una función del sistema operativo de Microsoft para verificar si mi proceso está siendo depurado o no. En caso de estar siendo depurado, termino el programa, en caso de no estar siendo depurado, sigo ejecutando normalmente. Es un pequeño principio de un comportamiento, de un desdoblamiento de personalidad. ¿Qué ocurre también para las casas de antivirus? Que el número de muestras que se generan al trimestre es de en torno a 40 millones. Eso supone unos 400.000 muestras de malware al día. ¿Vosotros pensáis que hay alguna casa de antivirus capaz de soportar semejante carga en humanos? Porque, claro, el analizar el código ensamblador y detectar qué es lo que está haciendo es costoso en tiempo y en recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aprovechando la virtualización y otras muchas herramientas de automatización, las casas de antivirus lo que hacen es ejecutar estas muestras de malware en entornos automáticos que se conocen como sandbox que se apoyan en las tecnologías de virtualización para simular entornos donde ejecutar los códigos maliciosos y detectar su comportamiento sin necesidad de estar haciendo rascando el código ensamblador. Y si al menos de las 400.000 me quitas 300.000 así, ya me has quitado una buena parte del trabajo. ¿Qué ocurre? Bueno, aparecieron una de las sandbox más famosas es Cuco Sandbox. ¿Qué ocurre? Que los malos no son ajenos a este tipo de tecnología. Los malos la conocen, los malos la usan también y que desarrollan técnicas para evadirla, para generar también un comportamiento, un desdoblamiento de personalidad en el cual cuando estás ejecutando dentro de la sandbox pues te comportas bien, básicamente como un niño pequeño. Cuando mira a papá me comporto bien, cuando ya no mira a papá me comporto mal. ¿Qué es lo que se nos ocurrió? Ya que hay mucho malware que se comporta así y cada vez al estar más extendidas estas técnicas de sandboxing que se colocan en las entradas del correo electrónico, se colocan en las entradas de la navegación web de las distintas compañías, pues para tratar de ocultarse los bichos cada vez usan más estas técnicas anti-sandbox. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Coño, si ya se desactivan y no ejecutan la parte maliciosa un malware de estas dos personalidades cuando detecta una sandbox, ¿qué podría pasar si lo que hacemos es que un ordenador físico se comporte como si fuera una sandbox? Si lo que os decía, si aparte lo combinamos con técnicas de sandbox a la entrada de una, lo normal es que ocurrirá es que no se va a comportar con la parte maliciosa la mayor parte de las veces. Si esto además lo combinas con tener una sandbox tanto en el correo como en la entrada, el virus que no se tenga este desdoblamiento y se comporte siempre mal le deberías pillar en las sandbox. Como os decía, Román y yo nos pensábamos que habíamos descubierto la fórmula de la Coca-Cola. Estábamos súper contentos. La verdad es que en cuanto empezamos a rascar un poco nos dimos cuenta que no éramos tan listos. Hay muchos trabajos anteriores que son en torno a 2008 que ya empezaban a hacer análisis y propuestas sobre este tipo de ideas. Tenéis la de estas Chu Chen, John Anderson y demás en 2008. Jordi Vázquez que es una persona que conozco de Barcelona presentó también en 2013 dentro de una conferencia de Kaspersky una idea que era directamente desplegar los ficheros. Sabéis que VirtualBox por ejemplo en este caso utilizan unos ficheros muy concretos. Si los despliegas dentro de un sistema operativo normal ahí están que el que haga la comprobación de si están esos ficheros sí o no debería fallar a la hora de ejecutar el pilo al malicioso. Y el doctor Ricardo Rodríguez y sus compañeros que hicieron en 2016 un paper bastante interesante que os recomiendo que leáis todos. Tiene una caracterización de malware muy buena y aparte también tiene una propuesta bastante interesante para la hora de analizar y utilizar este tipo de técnicas. Os estaba hablando todo el rato de técnicas de reconocimiento de que el malware usa técnicas de reconocimiento ¿qué técnicas de reconocimiento son las más utilizadas? Os he hablado de una que es la detección de cuando estás siendo depurado hay otras que os he contado también que son las de detección de máquinas virtuales y hay otras que son se dedican a analizar o a detectar aplicaciones o entornos que se suele usar en un laboratorio de malware por parte de una persona. Las técnicas de depuración bueno os he contado una en el ejemplo la más clásica que es el flag de check en la parte del Process Environment Block de todo proceso que es una estructura que contiene hay un flag que le indica si está siendo depurado o no. Ese flag se puede consultar vía las apps de Microsoft Is Debugger Present Check Remote Debugger o incluso con funciones tipo Output Debug Stream ¿vale? Son funciones que se utilizan normalmente cuando estás desarrollando para dejar mensajes y verlos mientras depuras. Nosotros lo que empezamos a hacer la primera técnica para conseguir que esta técnica se disparara es desarrollar un driver de Microsoft que cada vez que arranque un proceso le cambie ese flag y le ponga a que está siendo depurado. Output Debug Stream lo que hicimos es buscar esa función y sustituirla por una función nuestra que lo que va a hacer es el comportamiento similar al que estuviera siendo depurado. Es decir en un comportamiento normal cuando está siendo depurado llegará aquí y detecta que el depurador está siendo depurado porque le has cambiado el valor que le entra el último valor que has tenido en el sistema operativo y si no no está siendo depurado. ¿Qué le falta a esta técnica? Porque nosotros nos hemos ido directamente a poner el flag ¿vale? Hay malware que directamente consulta el flag sin pasar por las APIs. Hay determinados puntos en la parte del HIP que es la zona de reserva de memoria dinámica que también están marcados cuando se pone un depurador a funcionar. Esa parte nos falta por hacer. Detección de entornos de análisis de malware. Como decía normalmente los que se dedican a hacer ingeniería inversa sobre programas usan una serie de procesos una serie de herramientas conocidas. Entre ellas se podrían buscar por nombre de proceso como puede ser OliDBG Ida.exe Immunity Debugger WinDBG Wireshark que es una herramienta para capturar el tráfico que se está generando el Process Explorer el Process Monitor etc. Nombres de las ventanas de estos procesos porque los procesos los puedo buscar pero los procesos se pueden ocultar. Sin embargo si estás usando la ventana la ventana la tienes que ver y se puede buscar y es visible. Las ventanas en Windows se identifican por dos tipos de elementos básicamente el Windows Class y el texto que tienen el titulito que veis arriba. Entonces de cada una de estas herramientas OliDBG por ejemplo tiene un Windows Class que se llama OliDBG y un texto que es OliDBG y Immunity Debugger tiene el suyo Ida el suyo WinDBG el suyo Process Explorer tiene uno que se llama Process Explorer y en el texto aparece Process Explorer. Pues lo que hacen es buscar este tipo de elementos dentro del sistema operativo que está corriendo y si lo detectan terminan el programa. Y por último las otras técnicas que utilizan es el reconocimiento de la máquina virtual. ¿Cómo saben que está corriendo en una máquina virtual? Primero por las características de la máquina. Rara vez una máquina virtual una máquina física a día de hoy tiene menos memoria de un giga. Nosotros cuando configuramos máquinas virtuales porque como seguimos usando el sistema operativo anfitrión les ponemos un giga dos gigas pero el sistema tiene cuatro. No vais a encontrar una máquina a día de hoy física por debajo de un giga. Entonces una técnica fácil de detectar cuando estás corriendo en un entorno virtual es ver cuánta memoria RAM tiene esa máquina y si es menos de un giga o un giga sabes que estás en un entorno virtual. Otra cosa que se suele mirar también es el número de microprocesadores que tiene una máquina. ¿Cuántas máquinas hay a día de hoy con menos de dos procesadores? Prácticamente ninguna. Todas a las muy malas son de doble thread, de doble hilo de ejecución. ¿Y cuánto espacio tiene en disco duro? A día de hoy los ordenadores tienen 300, 400, un tera de disco duro. Las máquinas virtuales cuando las configuramos le ponemos 60, 80, 100 gigas, perdón, no mucho más. Entonces es otra técnica bastante fácil de detectar cuando está siendo ejecutado en un entorno virtual o en un entorno real. Nombres de procesos. Los entornos virtuales normalmente no sé si habéis ejecutado alguna vez un VirtualBox o un UM-Ware tiene una serie de procesos que les ayudan a esta simulación de entorno virtual. Los más característicos para VirtualBox, VirtualBox Service, VirtualBox Strike, para UM-Ware, pues UM-Ware-Auth, UM-NAT, UM-Ware de HCP, el USB. Incluso también hay algunos procesos bastante característicos como puede ser el IMPI de Cuco. Es decir, si tú eres un proceso y te pones a ejecutar en un entorno Windows y ves algo que se llame IMPI, empiezas a sospechar que igual estás dentro de una Cuco Sandbox. ¿Qué otras técnicas de reconocimiento tienes también? El nombre de ventanas, como os he dicho. Las herramientas de los analistas de malware tienen unas ventanas con unas características. Dentro de las características de las ventanas propias de las máquinas de virtualización tienes ventanas como VTryToolWindowsClass o VBoxTryToolWindow. ¡Uepa! Otra característica, por ejemplo, en la que se apoyaba en... ¡Oh, mierda! Me he olvidado de su nombre. Mi amigo, el de Kaspersky, eran las rutas de los ficheros. Es decir, cuando tú estás ejecutando dentro de un entorno virtual, estos ficheros, si es un entorno virtual de VirtualBox, vas a encontrar estos ficheros. El mouse, el guest, el vídeo, un hook. Si estás... Todo esto sigue siendo VirtualBox. Si tienes por aquí en VMware, vas a tener VMware Mouse, VMware, otra serie de cosas. Y también, si le tienes instaladas las GetAVision, que suelen ser unas herramientas que te permiten que la ventana de la virtualización sea más grande o más pequeña, encontraréis normalmente en esta ruta las herramientas de ayuda a los invitados. Entonces, esta es la técnica, por ejemplo, que se usaba en la presentación de Kaspersky. Se depositaban en un sistema operativo normal toda esta serie de ficheros en esas rutas y se buscaba ver si los ficheros o los maliciosos no se ejecutaban. Hay otras cosas también que consultar, como son las claves de registro. También, las máquinas virtuales dejan trazas, dejan huellas dentro del registro de Windows. Como podéis ver, el Vmouse Guest, el Vservice, el vídeo. Tienen una cosa también divertida bastante, que es la parte de mapeo de discos duros, que tiene un identificador como puede ser QEMU. También, la versión de la BIOS se suele poner a QEMU o VirtualBox. Otro nombre de VirtualBox para el hard drive. Este también es bastante característico, Vbox-1. Tenéis una clave que se llama Software Oracle VirtualBox que es Additions, el installer que es Additions. Todo este tipo de claves son, también tenéis una bastante curiosa también, que es la fecha de la BIOS del 23 de junio del 99, porque está en americano. Tienes también otro disco duro, por ejemplo, de VirtualBox o VMWare que se identifica dentro del registro de Windows. Como veis, se quedan bastante trufadas las máquinas de puntos de consulta para detectar si eres una máquina virtual o eres un entorno real. Dentro de un entorno real de Windows recién instalado, estas claves no existen. Por otra parte, también tenéis la MAC Address. La MAC Address, sabéis que los tres primeros bytes de una MAC Address lo que identifican es el vendor o el vendedor de esa tarjeta de red. Pues en las máquinas virtuales no es menos. Estos tres primeros bytes significan VirtualBox y VMWare pues tiene cuatro que la pueden identificar. Otras técnicas que usan también o que se ven en algunas muestras de malware a la hora de identificar un entorno virtual pues es el nombre del equipo. Tenemos el defecto muchas veces también de ya que veo estoy generando una sandbox a la sandbox cuando me pregunta Windows cómo quiero llamarla la llamo sandbox. Es una forma para los malos muy fácil de detectarla y muy torpe por nuestra parte. También la pueden llamar los vendors la suelen llamar con sus nombres o la llamamos malware o test o virus son strings bastante característicos que aparecen en muchas sandbox. Y otra parte también característica es que cuando tú llamas a una sandbox que es un punto donde lanzas un ejecutable o otro fichero a que se ejecute en la ruta donde ejecuta está predefinida o csample o canálisis y el nombre también se autodefine. O el nombre de la unidad de disco si llamas a la unidad de disco duro sandbox de estar dando una pista a alguien que desea un malware muy buena. Otros tipos de técnicas de reconocimiento ya un poquito más avanzadas y un poquito más retorcidas es el uso de instrucciones del x86 del ensamblador que te van a dar información también de que está siendo virtualizada. Como puede ser CPUID. CPUID es una instrucción válida del ensamblador que lo que te da es información acerca de qué CPU está corriendo. Si estás corriendo dentro de un VMWare y le llamas con CPUID te va a decir VMWare, VMWare. Si estás dentro de VirtualBox te va a decir VirtualBox, VirtualBox, VirtualBox. Si estás en una Intel normal te va a decir que estás en una Intel genuina. Con lo cual ya te estás dando una pista. Y hay otra serie de técnicas también que utilizan para detectarles como puede ser por ejemplo la localización de la tabla de interrupciones. Como son dos sistemas operativos que están corriendo por un lado el sistema operativo anfitrión y por otro lado otro Windows que es un sistema operativo virtual el tema es que la tabla de interrupciones no tiene por qué ser la misma y están mapeadas en direcciones diferentes y por eso aparecen técnicas como localizar la tabla de interrupciones y ver en qué dirección está. Pero no es solo la tabla de interrupciones también la tabla global de descriptores o la tabla local de descriptores de funciones se encuentran en direcciones diferentes. Como veis la gente que desarrolla malware tiene un gran número de técnicas o de herramientas disponibles a la hora de detectar si está siendo analizado o no. Nosotros que nos propusimos por un lado vamos a hacer una serie de aplicaciones de pega o fake que van a tratar de simular las herramientas que utiliza un analista de malware se van a llamar igual tienen el mismo process name el mismo Windows class el mismo Windows text para tratar de engañarles. Como veis son ventanas que simplemente están huecas pero les hemos dejado el mismo iconito el mismo título la misma clase de ventana y el mismo process name a ver si alguno cae por ahí. Por otra parte como se ha adelantado antes otra parte que desarrollamos es un driver un driver que monitoriza cuando aparece un proceso nuevo dentro del sistema operativo que se hace con esa función create process notify routine y a cada proceso nuevo lo que le hace son dos cosas por un lado como ya se ha comentado le pone el flag de debug a true y por otro lado le inyecta una DLL que curiosamente además la llamo sandboxie porque suele ser una DLL que también buscan el malware para detectar si ese programa donde están ejecutando tiene una sandboxia que se llama sandboxie esta DLL que aprovecho a inyectarle al proceso que se crea lo que hace es juquear todas las funciones necesarias para simular registros y ficheros dentro de ese proceso para engañarle esta función la podéis consultar dentro de la documentación de Microsoft esta es la página oficial y ahí simplemente le tenéis que poner la dirección de la rutina de notificación y si lo que estáis haciendo es añadir o quitar esa notificación cuando se crea un proceso por otra parte la función lo que hace básicamente dentro del driver es coger el proceso mirar a ver donde está el process environment block como os he dicho en caso de encontrarlo se atacha al proceso mira si está siendo depurado y en caso de no estar siendo depurado lo que le hace es poner el flash de debug a uno y por último se suelta del proceso por otra parte hay otra función también dentro del driver que lo que hace es monitorizar cuando se crean cuando se mapean DLLs dentro de ese proceso nuevo que acaba de crear ¿por qué? porque básicamente a la hora de inyectar necesito una función que es load library que por temas de SLR puede no estar siempre en la misma dirección entonces en caso cada vez que se encuentra una DLL cuando es la DLL que yo quiero y la encuentro me guardo la dirección para mandársela e inyectar esa DLL dentro del proceso que se acaba de crear por último también otra de las cosas que hace el proceso el load driver es un proceso que se va a encargar de primero por un lado lanzar las aplicaciones falsas y por otro lado meter también el driver a la hora de lanzar las aplicaciones falsas pues bueno tengo aquí una lista de ellas IDA, immunity y tal simplemente si quiero ampliarlas y meter otra tool que no tenga aquí metida es añadirla dentro de ese array para que se lance y la otra parte bueno aquí tenéis la parte en la que se inyecta la DLL se detecta que el proceso se ha creado un proceso nuevo el driver le llama a la parte de espacio usuario y ahí es donde se hace todo el proceso de inyección de DLL dentro de ese proceso las DLLs una vez inyectadas siempre tienen una especie de main o punto inicial que en esa inicialización es donde vamos a ejecutar todo el proceso de parcheo del proceso para engañarle por ejemplo aquí tenéis como juqueo la función output de bug string busco en la librería kernel32 busco las dos llamadas que pueda haber en ASTI o en caracteres amplios y lo que me genera es una función que simplemente sale no hace nada más la función original le cambiaría el valor de error y se podría detectar y por último para la parte de instrucciones que como os he dicho es la parte más rebuscada y la parte más difícil nuestra propuesta hemos analizado inicialmente un intento que puede ser a través de lo que se llama DBI o instrumentación de binarios desafortunadamente esto mete una carga muy fuerte y el rendimiento de las aplicaciones cae con lo cual no es una solución operativa pero bueno lo que sí nos sirve por ejemplo es para ver cómo como os decía la instrucción CPU10 te dice que esta CPU en la que está ejecutando es genuina es una Intel buena y cuando estás corriendo en VirtualBox pues es VirtualBox VirtualBox VMWare VMWare y aquí tienes otra serie de funcionalidades de la instrucción CPUID y otras en las cuales eres trazado cuando aplicas las modificaciones de DBI voy a pasar a haceros una pequeña demo de cómo funciona la herramienta para ello para la demo lo que utilizo es un programa que ya ha desarrollado Alberto Ortega que se llama PubFish PubFish se ha convertido prácticamente en un estándar a la hora de probar la sandbox y tu programa lo que busca vale y lo que buscas cuando estás ahí vale que no se uepa aquí ok vale lo que buscas cuando utilizas esta herramienta lo que usas este ejecutable lo lanzas dentro de una sandbox y lo que vas a buscar es que te dé todos los flags todos esos checks verdes que veis de ok te los genere en ok 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 vale esto como está lanzado en una máquina física normal que es mi PC todos los intentos o todos los chequeos que podría hacer un malware o que se han ido encontrando en un malware normal el malware que se ha visto por ahí que ha ido incluyendo Alberto se han ido detectando vais a ver aquí un fail un trace esto normalmente es cuando sale cuando ha sido trazado pero es que lo que ha salido trazado es que no ha habido actividad en el ratón una de las técnicas también que utilizaban muchas veces los malos es una sandbox antes de que fueran modificadas no movía el ratón entonces ¿qué usuario normal no mueve el ratón? pues el que se haya ido a comer pero el que está usando normalmente el ordenador lo mueve entonces esta es la técnica de detección de la actividad del ratón ahora cuando cargue el proceso perdonar cuando cargo la herramienta este proceso se encarga de cargar por un lado lo primero las ventanitas que me han salido todas a mí una por aquí otra por aquí otra por aquí process monitor immunity debugger process explorer y ida si os dais cuenta me han generado todas estas ventanitas fake está aquí ya monitorizando y está esperando a ver si arrancamos algún proceso que en este caso va a volver a ser el pathfish pero esta vez ya veis que empiezan a aparecer unas cuantas trazas en rojo y sigue siendo el mismo ordenador no ha cambiado nada más que simplemente que se les inyecta una DLL y que los checks empiezan a fallar y tratamos de engañar simulando que este entorno físico es un entorno virtual vale lo primero tenéis la parte del debugger present estas como no está integrado todavía pero la parte de emular una y falsear las instrucciones no están metidas aquí ahora ahora les enseño la demo y todo el resto de instrucciones van a ir detectándose salvo alguna concreta que todavía falla pero casi todas le engañáis simulando ser una máquina virtual vale un poquito driver cdping perdona vale esta es la herramienta que lo que hace es el DBI lo que es es una instrumentación dinámica de binarios y lo que va a hacer es cambiar esas instrucciones si ponerles algo a ejecutar por delante o algo a ejecutar por detrás lo que tú le digas entonces yo aquí lo que le voy a hacer es que todas las instrucciones que sean CPUID me las cambie para que simule ser en este caso si no me equivoco un VMWare y lo primero que veis es que aquí ya tenéis que tiene una máquina en hipervisor y que es VMWare y otras instrucciones que antes estaban en ok vale para detección de las máquinas virtuales ahora están ya fallando estoy simulando ser una máquina virtual en el ordenador real vale pues lo que acabamos de ver básicamente todas estas detecciones que hace este programa sobre el sobre el programa recién arrancado esto un malware que implemente alguna de estas técnicas y en caso de detectarlo termine en mi ordenador no ejecutará por terminar creemos que esta idea de simular un entorno real que parezca ser un entorno de análisis de malware combinado junto con las tecnologías de sandbox puede llegar a detener muchos ataques de ransom o de malware en general si lo juntamos con algún tipo de elemento que lo que haga es analizarlo en los adjuntos de hotmail de gmail o de cualquier servicio de correo incluso el correo propio de la compañía creemos que tienes bastantes posibilidades de detener los ataques de cryptolokers o demás si ya le sumas virus total reglas yara o algún otro elemento pues le vas exponiendo cada vez más difícil al desarrollador de malware colarse el driver la verdad es que funciona bastante bien no consume casi nada de recursos de la máquina y no hace ningún extraño es decir no salen pantallazos azules ahora que hayamos detectado esto no quiere decir que aparezca un programa con el cual nos peguemos un pantallazo azul obviamente esta solución tiene riesgos es decir si un bicho no usa ninguna de estas técnicas sigue siendo igual de vulnerable que antes es decir si tú tienes un malware que independientemente de donde esté ejecutando que los hay ya que la virtualización cada vez está más extendida lo que haga es aniquilar la máquina o borrar todos los ficheros o cifrar todos los ficheros te va a detectar el caso es que si tú tienes una sandbox que lo pruebe antes va a cantar en la sandbox y tú no deberías verlo y un tema sobre todo si lo vas a implementar en un tipo de solución similar a esta dentro de una corporación o dentro de una empresa es que todo el software tiene que ser probado antes no vaya a ser que en alguna de estas interacciones fastidies ese software o ese desarrollo propietario de la compañía todos evidentemente esto es una idea es un boceto y nos queda bastante trabajo todavía por hacer por delante una de las cosas que sí que hemos implementado si se habéis dado cuenta salen todos los checks marcados todos en rojo eso también puede ser una alerta para un desarrollador de malware lo que hemos hecho es una DLL por tecnología es decir solo me vas a simular que eres un VirtualBox solo me simulas que eres un IMEI o solo me simulas otro tipo de máquina virtual cosas que debemos poner lista blanca de procesos que no se vea afectada por este tipo de inyección porque así te evitas por ejemplo los problemas en las aplicaciones corporativas una sugerencia que me hicieron dentro de la RoutedCon bastante interesante es poner una alerta o un log de que programas llaman a las funciones estas de listar las claves de registro buscar determinados ficheros dentro del sistema operativo con lo cual al menos si no tienes pillado un bicho igual pillas algo a través de ahí hookear todavía alguna función más como habéis visto hay algún ok todavía pendiente por ahí las detecciones como decía CPUID RedPill NoPill pues CPUID más o menos lo tenemos pillado el problema es conseguir algo de rendimiento RedPill y NoPill se pueden hacer también y ocultarte ante búsquedas es decir ya que te estás lanzando y tienes un nombre de driver concreto o tienes una serie de procesos o de LLs concretas tratar de camuflarte o esconderte para que no seas fácilmente encontrable y prevenirte entre reparcheos es decir si un programa tú le cambias le juqueas todas las funciones y le cambias las funciones a las que llama un programa se puede esperar un tiempo y volver a poner las direcciones originales de esas funciones y así ya no le estás monitorizando esas llamadas a esa función dentro ya por terminar agradecer a Ricardo a Jordi a Yago a Alberto y a Marc toda la ayuda que nos han brindado por supuesto también a la lista de malware a la que pertenezco y terminando con un poquito de tiempo si tenéis preguntas o dudas y no se ha dormido a todos hola buenas mi pregunta sería sobre algo que vi en una conferencia de Youtube sobre unos nuevos virus o ransomware que al parecer empiezan a aparecer ahora que atacan o se instalan en la BIOS si sabes algo de eso nos podés explicar un poco sobre eso gracias a ver los ataques sobre BIOS David Barroso tiene una charla genial también por internet que la puedes buscar en la que te cuenta como la BIOS es un punto vulnerable donde normalmente no se suele mirar y donde se puede instalar ya no solo ransomware sino cualquier tipo de software espía es decir tú instalas ahí un software espía y da igual el sistema operativo que pongas y las veces que lo formatees y lo instales porque ese malware que está en la BIOS cuando vea arrancar el sistema operativo y vea que no está infectado te lo va a infectar porque es lo primero que arranca antes que el sistema operativo incluso todas estas medidas van sobre el sistema operativo si hayan rizas en el rizo a ver sí no a ver normalmente lo que se trata es los ataques sobre BIOS siempre se han se han basado se han aprovechado de algún tipo de vulnerabilidad que les permitía flashear la BIOS si existe la vulnerabilidad la verdad es que tienes poco que hacer hasta que se parche hola buenas tardes buenas tardes yo tenía dos dudas bueno tres la primera la siguiente esta aplicación que habéis desarrollado digamos imaginemos que estamos en un entorno que tenemos una virtualización instalada o una VMWare o lo que sea y ejecutamos esa aplicación en ningún momento sobre escribe o afecta a la propia virtualización exacto al simular al simular las localizaciones o los registros o los ejecutables esos que comentabas antes en ningún momento digamos pisa las aplicaciones de virtualización no porque siguen estando en los mismos puntos yo no elimino las que hay yo simplemente hago que aparezcan las que no están y son las mismas que hay en virtualización vale esa una luego otra es respecto también a la aplicación comentas que en la última temporada virus de tipo ransomware o cryptolocker digamos que basan sus ataques en reconocer esos entornos de virtualización o sandbox eso engloba a a todos los o sea todos los cryptolocker hacen eso o solo las últimas versiones a ver quizás no me he explicado del todo en esta parte quizás no lo he dejado del todo claro estas son técnicas que en general implementan casi todo el malware prácticamente todo el malware precisamente el cryptolocker es quizás la que menos las implementa porque sus campañas son cortas en el tiempo y lo que se dedican es a infectar todo lo que pillen y además son conscientes de que cada vez hay más entornos virtualizados vale perfecto y luego la última duda ya es sobre el funcionamiento de cryptolocker y digamos o sea cuando cryptolocker infecta a un equipo encripta todos los datos te pide un rescate y muchas veces te dicen conéctate a la rector y realizas el pago en bitcoins para que no puedas coger y y encontrar el origen de que yo siempre he pensado cuando alguien hace el mal y le estás pidiendo dinero es muy fácil coger y dices donde está ese dinero o hacia o donde va o seguir esa ruta del dinero la manera más sencilla de pillarlos digamos en este caso hay alguna manera de de localizar a la persona que que realiza eso eso es una pregunta y la otra es si cualquiera puede aprovecharse del cryptolocker para crear su propia versión y pedir su rescate y a su cuenta de bitcoins vale a ver por distintas partes la parte de seguir el dinero es cierta hasta cierto punto quiero decir las mafias se organizan de tal forma que lo que hacen por un lado es tener mulas que son las que dan la cara normalmente no sé si habrás visto ofertas de trabajo de estas que te dan 3000 euros gana 3000 euros al mes por hacer 4 transferencias nadie gana 3000 euros por hacer 4 transferencias esa es una mula y es al que le endiñan todo el dinero luego saca ese dinero lo manda por Western Union por el MoneyGram o por el elemento que quieras a otra cuenta en un país extranjero y allí en el extranjero tienes otra persona que es otra mula que es la que retira ese dinero y al final le llega a la mafia evidentemente se comen sus pellizcos pero el dinero lo único que tiene son dos pantallas eso para el mundo para el mundo del dinero físico digamos un mundo real para la parte del mundo del dinero virtual la verdad es que es bastante jodido seguir todo el tema de bitcoins carteras y demás y en cuanto a a la última pregunta que me has dicho recuérdame perdona que estoy fatal de memoria me has dicho que si hay criptologas si el código lo reutiliza si coge otra persona y dice pues ahora yo voy a cogerlo modificarlo y modifico la cartera a la que va ese dinero y lo distribuyo la parte es todavía más entre comillas truculenta o no sé cómo poner el adjetivo y es la parte de mafias o la parte que se dedica en desarrollar este tipo de malware lo que te suele hacer es incluso dar soporte es decir toma te genero tu criptolocker para ti con tu este y tienes soporte pues si acaso no funciona es decir los malos lo tienen ya preparado incluso con soporte para si acaso no te funciona con lo cual no te liberan el código y lo utilizas como si fueran camellos de si si detrás lo que hay son mafias realmente nada más bueno comentar lo único mi experiencia con el INCIBE en algún cliente nuestro que que le ha entrado el el criptolocker hemos recurrido al INCIBE para desencriptar esos archivos que tenéis ese servicio y ha sido exitoso nada más gracias si hola buenas tardes buenas tardes quería saber hablando del criptolocker si como hay hay una vacuna por ahí que es el criptoprevent si es efectiva en esta me pillas totalmente no sé exactamente cómo existe criptoprevent lo que sí sé es que hay bastantes herramientas y bastantes elementos que están funcionando es decir por ejemplo tienes herramientas de algún fabricante de antivirus que lo que te hace es suspender un proceso y ese proceso que no tienen registrado es decir los procesos se identifican por firmas si esa firma no la tienen identificada como autorizada se la mandan a un laboratorio donde están los researchers la gente que hace ingeniería inversa y hasta que no te dicen que es bueno no te lo dejan pasar para adelante esa es una solución por ejemplo que hay hay otras soluciones como la de Yago también que lo que te hacen de Dante y Ramson que lo que te hacen es poner en directorios trampa digamos directorios señuelos de tal forma que si detectas que hay cambios o que alguien está cifrando esos ficheros como nadie debería tocarlos ya avisas suspendes el ordenador bajas también te haces un volcado de la memoria de ese proceso que está actuando sobre esa carpeta y lo cierras para evitar que siga cifrando y tratar de conseguir también la memoria donde deberían estar esas contraseñas y por último desde Eleven Path también hace poco lo que se propuso es una solución que es un filter driver que lo que hace es marcarte una serie de directorios en los que por ejemplo con Latch no sé si conoces Latch Latch es una solución de telefónica que lo que te hace es como digamos un pestillo digital ¿vale? abierto o cerrado entonces este driver está sincronizado con Latch tú normalmente por ejemplo tienes tu directorio de fotografías vuelcas ahí todas tus fotografías con el Latch digamos cerrado permites que se pueda escribir en ese directorio y cuando terminas de grabar todas tus fotos y de volcarlos lo cierras cierras el pestillo y ahora cualquier proceso que intente escribir ahí no va a poder está bloqueado con lo cual es otra medida otra solución de seguridad las formas de atacar digamos al ransomware las soluciones que se están proponiendo son diversas Hola buenas tardes Hola buenas tardes mira te quería comentar como usuario a lo mejor habitual que no quiere poner en riesgo su disco duro con RAM software o con o con o con script locker me planteo y si directamente cuando navego utilizo una máquina virtual si me encriptan la máquina virtual la borro abro otra ¿eso sería aconsejable? Es aconsejable y no es mala praxis el tema también es que los propios emuladores de máquinas virtuales también son vulnerables se han encontrado vulnerabilidades que te permiten salir de ellos no es lo común pero también existe esa posibilidad pero es una práctica bastante recomendable a la hora de navegar utilizar una máquina virtual y cuando terminas de navegar borrarla y restaurarla a su estado inicial pero ojo en la máquina virtual no tienes tus ficheros no sé si nos puede dar alguna dirección en la que podamos identificar de manera un poco seria el malware que nos afecta en un caso en particular porque me cuesta bastante localizar algo que nos diga exactamente es esta variante es esta variante de CryptoLocker o de Lockie o de lo que sea y si es recomendable considera recomendable que mantengamos los archivos infectados ese disco por si apareciera una solución para esa variante de malware gracias el tema de identificación muchas veces no sé si conoces VirusTotal la página de VirusTotal te habrás dado cuenta que cada vez que lo subes tiene cada uno un nombre diferente cada uno cada marca lo llama de manera un poco diferente desde luego el tema de tener guardados o salvaguardados los ficheros por si acaso aparece una solución totalmente recomendable porque se ha demostrado a lo largo del tiempo que se han ido recuperando contraseñas o paneles donde había un montón de claves de usuarios infectados en las cuales puedes estar tú entonces si por un caso alguna operación policial desmonta una red de CryptoLocker que te ha afectado podrás encontrar tu contraseña ahí si tú dices una partición en el disco duro en la cual al descargar los archivos de internet te los guardas ahí con archivos trampa y luego los cambiases a a tu carpeta actual donde tú trabajas si el CryptoLocker desactivase te cifraría todo lo que hay en esa partición o todo lo que tienes en el disco duro a ver normalmente el CryptoLocker cuando se activa lo que hace es cifrarte todo lo que pilla todo se llame disco duro D se llame disco duro C se llame disco duro en red se llame si tienes con un poco mala suerte alguna cosa con contraseña débil y pueda entrar todo lo que pille su objetivo es cuanto más daño mejor muchas gracias nada hola buenas buenas tardes vamos a ver cuando se está cifrando no estoy muy seguro de que esto sea así pero creo que sí cuando se está cifrando en el CryptoLocker creo que la contraseña sigue teniendo que estar es evidente en el equipo tenemos ese espacio de tiempo para poder localizar la contraseña una vez que ya está completamente cifrado esa contraseña se borra es decir es el propio CryptoLocker la borra creo que eso es así no me equivoco sí, sí, no te equivocas lo que pasa lo único es que hay alguna versión y si no la hay pronto la habrá que no te cifre todo con la misma clave entonces sí por eso por ejemplo la solución de Yago la que te comentaba el anti-ransom que tiene el directorio es trampa lo que hace en cuanto detecta que hay alguien escribiendo ahí es dumpear la memoria o sea volcar toda la memoria de ese proceso para ver si está la contraseña en el momento ese que la volcamos haces en el dumping sí que podrías encontrarla con alguna herramienta de descifrado podrías encontrar la contraseña analizando ese dump de memoria que te hace ese proceso tendrías posibilidad de encontrar la contraseña eso sí siempre y cuando sea siempre la misma para todos los directorios bueno no hay más preguntas por lo que veo sí que muchas gracias a todos por este tiempo aplausos 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 aplausos